Estamos aquí en Comunicando Fronteras al término de la conferencia de prensa de la presentación del libro y la película Los Silberts a la orilla del río con el señor Pablo Sueck y el señor Carlos Benavides, Huichol Domínguez y la señora Lorenza Lupita Agropesa que son parte del elenco principal y producción y escritor de este proyecto ¿Qué es lo que pueden aportar a la gente de Ciudad Juárez? Bueno, antes que nada dar esa visión de que Ciudad Juárez siempre ha sido siempre ha sido un escape de fiesta, de gozo, de ilusiones ante toda la comunidad y lograr esa pasión en la que la gente pueda reconocerse y pueda regresar a ese tiempo en donde la vida era más sencilla, más simple pero también costaba muchísimo más trabajo contar con los medios para poder llegar a la fama y eso solo se hace a través de la pasión, las ganas y el esfuerzo Bueno, muchísimas gracias No, al contrario